En un carretón viejito, donde venía Portino Trae un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Portino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí no damos limón, ni queremos por Dios cero Vale más que se retire, y no vuelva limonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Sacó una pistola escuadra, de su morral que traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mi que me echen palmonte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Luego levantó su brazo, se disparó en la cabeza Yo tambiénしいo tras ir a mi hijo, se disparó en la cabeza